Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás contigo Contigo Te traigo estas flores Que acorté por la mañana En pruebas de amor Este corazón que te ama Con ellas te mando Amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo Decir lo que siento yo? Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo Decir lo que siento yo? Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Pa' seguir soñando Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tu reproche Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Prendeme tu lamparita de amor Ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor Ya no me hagas sufrir así Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tu reproche Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Prendeme tu lamparita de amor Ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor Ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor Estoy contando las nubes que pasan Con mis ojos cubiertos de llanto Porque siento que te quiero tanto Y tan lejos que estás tú de mí Si las nubes pudieran hablarte Te dirían de mis sufrimientos Te llevarán tan solo recuerdo Del amor que en mi pecho nació Tan cobarde por no verte dicho Cuando estuve rendido en tus brazos Me quedé con el alma en mil pedazos Por haberte dejado partir Ay, 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 ay Ya las nubes jamás han pasado Y me siento morir de tristeza Si pasaran, no más trae recuerdos De tu amor para hacerme llorar Estoy contando las nubes que pasan Con mis ojos cubiertos de llanto Porque siento que te quiero tanto Y tan lejos que estás tú de mí Tan cobarde por no verte dicho Cuando estuve rendido en tus brazos Me quedé con el alma en mil pedazos Por haberte dejado partir Ay, ay, ay Te iré con el alma en mil pedazos Deja ya de llorar palomita Yo comprendo el dolor que te mata Sé muy bien que te encuentras solita Como yo por una vil ingrata Dejaría de buscar aquel nido Donde tú la pasabas cantando Otro amor lo dejó destruido Y por eso la paso llorando Vamos dándole gusto a la vida Vamos dando al dolor su partida Cambia ya de tu triste pena Otro amor nos tendrá que alegrar Acompáñame a mí la palomba Tu ni yo merecemos sufrir Miraría que un mañana se asoma Donde empiece el amor a vivir Vamos dándole gusto a la vida Vamos dando al dolor su partida Cambia ya de tu triste pena Otro amor nos tendrá que alegrar García ya de tu triste pena Acompáñame a mí la palomba Un par de ojitos me han embrujado Con su mirada me enamoré Y desde entonces vivo cantando Mis noches leyeras las olvidé Un par de ojitos con su mirada Con su mirada de tentación Dos labios rojos sin que me hablaran Ya me han robado mi corazón Fuera paloma, grítale al pueblo Que yo muy pronto me casaré Y con el tiempo veo la pulita Un par de ojitos me han de mirar Un par de ojitos me han embrujado Con su mirada me enamoré Y desde entonces vivo cantando Mis noches leyeras las olvidé Un par de ojitos con su mirada Con su mirada de tentación Dos labios rojos sin que me hablaran Ya me han robado mi corazón Fue la paloma, grítale al pueblo Que yo muy pronto me casaré Y con el tiempo veo la pulita Un par de ojitos me han de mirar Un par de ojitos me han de mirar Un par de ojitos me han de mirar Un par de ojitos me han ido Cantando, cantando nomás la pasa Y no come, y no come todavía Pobre bolita va a enamorarse Tan chiquitita y quiere casarse Tan chiquitita y quiere casarse Ay, 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 pero no le hace Un día, un día se me escapó Sin que nadie, sin que nadie lo supiera Y volvió, y volvió con seis pollitos Siendo una, siendo una polla soltera Pobre bolita va a enamorarse Tan chiquitita y quiere casarse Tan chiquitita y quiere casarse Ay, 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 pero no le hace Chiquitita y quiere casarse No pregunto por qué Solo sé que estoy contento Porque en ti yo encontré Este amor que yo siento Una tarde te vi Y me dio por adorarte Sin hablar me comprendí Que tenía que robarte Un ratito contigo Un ratito contigo Y ando allá entre las nubes Si me caigo un poquito Con tus besos me subes Ya lo ves que te entrego Lo que siempre anhelabas Este amor que te he dado Nunca más lo esperabas Ay, ay, ay No pregunto por qué Solo sé que estoy contento Porque en ti yo encontré Este amor que yo siento Una tarde te vi Y me dio por adorarte Sin hablar me comprendí Que tenía que robarte Un ratito contigo Y ando allá entre las nubes Si me caigo un poquito Con tus besos me subes Ya lo ves que te entrego Lo que siempre anhelabas Este amor que te he dado Nunca más lo esperabas Y 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 ando allá entre las nubes Ya no quiero que me andes hablando, porque me has traicionado en amores Ya me voy, linda flor de las flores, pero en ti queda mi corazón Ya me voy a buscar las caricias y los retos que tú me negaste Ya me voy porque me despreciaste, ya me voy dulce amor de mi amor Un amor que se quiere de veras, no se olvida aunque pasen los años Y aunque pasen por mil desengaños, otro amor me tendrá que aliviar Por si nunca jamás vuelvo a verte, te deseo lo mejor de la vida Pagaré como una alma perdida, hasta que Dios se acuerde de mí Pagaré como una alma perdida, hasta que Dios se acuerde de mí Hace tiempo que te estoy mirando, cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes, ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa, o me engaño aquí en mis pensamientos Yo no aguanto este amor que hace tiempo, llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche, no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche, cada día te quiero más y más Ay, 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 como sufro Hace tiempo que te estoy mirando, cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes, ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa, o me engaño aquí en mis pensamientos Ya no aguanto este amor, ya no aguanto este amor Ya no aguanto este amor que hace tiempo, llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche, no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche, cada día te quiero más y más ¡Adiós! 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 Música Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí nomás Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés Piénsate en mí Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí nomás Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés Piénsate en mí Piénsate en mí Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mí diviertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón Ay, ay, ay Tú pones tus condiciones Tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera Mi vida entera te la doy Y dile adiós a tu amor Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón La reina de este corazón Y dile adiós a tus querencias 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 Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu maldito orgullo Aunque yo estoy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Ay, ay, ay Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu maldito orgullo Aunque yo soy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Ay, ay, ay Tres disastros Y entre caminos negros Pero tu superiras Y entre caminos negros De caminos negros Y entre Y entre caminos negros Tres constructing Y entre caminos negros Y entre caminos negros Tres 얼�ios Y entre caminos negros Y entre caminos negros